¡Auto César! 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 ¡Cielo La Compa! ¡Saludos para mi amigo Lupe Galindo! ¡Y es poca! ¡Goya para Concepción Ortiz! ¡Que viene de la Unión Americana! ¡Puro Ortiz! ¡Dale Bonito! ¡Puro Basilio! ¡Goya Elena que es de Basilio! ¡Vamos al hueso! ¡Woohoo! ¡Ay! Hay una gente robando el mismo de su retiro El mejor quiso al tocarse ya no quiso ser bandido ¡Para Mendoza! ¡Para Mundo! Entonces dijo el ciruelo ¡Woohoo! ¡Vamos a pedir indulto! ¡Woohoo! 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 Y llevo todas vente a ese puerto de Acapulco Amplio Alarcón Alvarado Amplio Alarcón Alvarado ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Aquí soy mi general! ¡Aquí me tiene presente! ¡Aquí me tengo las armas! Si usted piensa fusilarme, soy hombre y no digo nada De ahí salió mal herido, a México lo llevaron Su vida ya fue imposible, ya muerto lo regresaron A Coacoyú la llegó, porque lo trajo un camión Sus amigos lo llevaron, cargándolo en su cajón Hombre como chicos reyes, en ese pueblo son raros Muy acertado a las armas, y muy bueno de a caballo Francisco tenía una novia, de la familia Cordero Para Juan Zavala saludos, para Juan Zavala saludos Para el hermano, saludos hermanos que están tras de cámara De parte de audio, de Gerson, de Gerardo Para Lencio, saludos, vamos Para Carmelo Cervate, saludos Él le peleó con su super y con su rifle M2 Con un balazo certero, el cargador le voló Edimberto Olivares, hola amigo El mero toro bola El mero de Gersonito, orgullo donde nací Se los dejo a mis amigos A que se acuerdan A que se acuerdan La humanidad